Muy buenas piltrafillas, estamos en otro live de Black Ops 2 La verdad es que lo he pillado con ganas el juego, es como si fuese nuevo Estamos aquí en standoff, duelo por equipos Y no sé que arma voy a coger, vamos a ver Vamos a ver que arma tenemos por aquí Pero vamos con el Franco, venga, venga Vamos a preparar una partidilla con el Franco Vamos a ver como se nos da A ver si, a ver si hacemos una partida medio decente con este Franco Primero va, segundo va Tercero va Vale, bien para atrás Bien para atrás Que lo he visto Está aquí, está aquí Ah, pues no Su tío para dispararme, cabrón Oh, que mal Me ha salido por atrás, al final Vamos Conmocionadora Va adhesiva Vamos Dios Madre mía, la he quemado Madre mía Y el equipo ahora sí que no lo veo muy bien, eh No confío mucho en este equipo Enemigo muerto Venga Venga, vamos Venga No tío, simplemente me salen por atrás Yo creo que hago una rachilla buena ahí Y simplemente me salen por atrás Pero bueno, me está saliendo bastante bien esta partida Dentro lo que cabe con el Franco Uf, que mal Creo que he fallado No me he cargado No, no me he cargado No me dispara, tío No me dispara ¿Qué pasaba? No me disparaba, tío No voy a recargado El cerrojo Ahí la llevan Madre mía, la que ha fallado, chaval Oh no, nos lo han cargado, tío Un mejor disparo, tío Porque si no O sea, una inserción No No, no, tío No Me cago en todo Joder Me cago en todo Lo que se menea Y me mata al mismo, tío Me cago en su puta madre Es que me cago en todo Vamos, ahí la llevas Ahí la llevas Uf No siento si tengo campeón un poco, ¿sabes? Pero es lo que hay que hacer aquí Venga, vamos Venga, uf Como se la llevó ese Joder Madre mía Joder Venga, hombre Bueno, me está haciendo bastante buena partida Y también estoy teniendo suerte Me está saliendo todo lo que disparo Pero bueno No te he visto, chaval Hay bueno Hay bueno a punto Venga Joder Venga, hombre Aquí tiene una inserción, creo Venga, por aquí, ¿no? Ay, cabrón Pues te la jodo Venga Uf, venga Bueno, bueno Esta partida está siendo bastante buena Vámonos Vámonos 27 y 7 con el Franco Bueno, no ha estado nada mal Yo espero que os haya gustado Con el Sniper O subir otra en Battlefield Que Así que soy más malo Es que no me lo creo En la partida que han hecho La verdad Hay gente que me hace más buenas, claro Pero Yo soy un manco Normal Y bueno Espero que os haya gustado Esta partida con el Franco En duro por equipos En standoff Otra partida ganada Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós